Gerencia y Supervisión de Alimentos y Bebidas 2 En este curso, el estudiante interpretará los aspectos financieros de estudio y análisis de mercadeo y estrategias desde las facilidades y el estudio de viabilidad hasta el equipo y todo lo necesario para operarlo en términos de patentes y permisos requeridos. Además, evaluará el desarrollo sustentable como parte de los procedimientos, las compras, la fabricación y el manejo de los desperdicios para alcanzar un liderazgo empresarial responsable. Asimismo, analizará la supervisión laboral y operacional de un negocio como parte integral de recursos humanos. Por último, creará un plan de negocio de alimentos y bebidas siguiendo los estándares y estipulaciones del Small Business Administration y el Banco Gubernamental de Fomento. Este curso es parte del modelo de integración entre la cafetería y el programa académico, por lo que el estudiante realizará tareas y servicios directos en el laboratorio de cafetería.